...deliberante de la localidad del Ollo, el concejal Walter Pérez. Pérez, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, en realidad, le pido disculpas, no es menospreciar su presencia... No, por favor. ...pero queríamos hablar con el presidente del cuerpo, de nuestra presidente queríamos consultar. Entonces, ¿cuáles son los temas principales que se van a tratar en la sesión de esta tarde, a partir de las 20, aquí en el seno del cuerpo deliberativo? Y hoy tenemos uno de los temas que, en realidad, hay una agenda con bastante trabajo, pero tenemos el veto de la ordenanza del control de fraccionamientos que el Ejecutivo ha vetado, y bueno, hoy nosotros decidimos si estamos de acuerdo con el veto o no. ¿De no estar de acuerdo se vota nuevamente? ¿Cuál es la instancia? No, no estar de acuerdo, se vota rechazar el veto, el cual se rechaza con cinco votos. Correcto. ¿Cómo está hoy el panorama político, tendrían los cinco votos para rechazar el veto? Yo creería que sí, porque la ordenanza no perjudica a nadie, simplemente es un control del tema de los fraccionamientos. También ya pasó mucho tiempo para que cada concejal se asesore legalmente y tenga dictámenes personales, si quieren, en cuanto a lo que decían, que el municipio podría correr alguna denuncia o un juicio por este tipo de ordenanzas, pero bueno, ya estuvo el tiempo, yo creo que más que suficiente, para que cada uno de nosotros nos hayamos asesorado. ¿Se asesoró en el caso suyo como vicepresidente del cuerpo? Con el abogado del Consejo de Liberante y con un abogado particular también. ¿Y qué dice el abogado? No, no, no atenta en nada en contra de las personas, incluso el municipio no corre ninguna... No hay nada que pueda traerle problemas al municipio en cuanto a lo legal de esto. Bueno, usted decía, corrió el tiempo y los concejales pueden informarse con sus asesores legales. También pueden dialogar con el Ejecutivo y cambiar la postura de su pensamiento a partir de entender las razones del Ejecutivo. Sí, en la Comisión de Tierras hubo un avance en la ordenanza, hubo un acuerdo donde se iba a así cambiar el artículo de la cantidad de tiempo. En la ordenanza que se presentó, hablaba de seis meses. ¿De seis meses? Bueno, se llegó a un acuerdo de llevarlo a nueve meses, que fue uno de los planteos que habían dicho era que el tiempo era muy corto. Entonces, bueno, en ese momento... A ver, a ver, a ver, disculpenme, pero... Sí. Vamos despacito. La ordenanza original estipulaba seis meses para que aquellos que piden la posibilidad de lotear pongan las cosas en regla y estén los loteos en condiciones de salir a la venta. No precisamente tanto de las condiciones de salir a la venta, sino que era de presentar la documentación. Y bueno, si no tenés la documentación en regla, no podés venderla. La venta de los terrenos tiene que ser cuando se termina el proyecto. Por más que se presente la documentación, tiene que terminarse el proyecto. Tienen que estar las calles, tienen que estar los servicios, las luminarias... Esa es otra etapa. Lo que hacía este proyecto era que nosotros tengamos, en el término de los seis meses, primero los estudios de pacto ambiental, las mesuras aprobadas, y además lo más importante para mí, que es uno de los temas que yo reclamo, es el 15% que corresponde al municipio para que el municipio pueda dar una existencia social. Para que haya lotes sociales, que era el fondo de la cuestión. Sí. Que finalmente se olvidó. Sí. En toda esta marabunta de dimes y directes, de acusaciones cruzadas, que vos cobras doble sueldo, que vos no hacés lo que tenés que hacer, se olvidó que de estos loteos el 15% es con un sentido social. Exacto. ¿Cuántos lotes serían? Mirá, te puedo dar un ejemplo. El loteo que se denomina Pizarro, la municipalidad primero hace una subdivisión entre la familia Pizarro, en donde se queda con casi una hectárea el municipio en ese sector. Después, cuando uno de los inversores le compra a la familia Pizarro, el municipio vuelve a quedarse con un 15% porque ya el inversor vuelve a presentar otro proyecto. Por lo tal, es aproximadamente 2 hectáreas que hoy hay en el loteo de Pizarro. Y por hectárea, a ver, yo soy neófito en esto, ¿cuántos lotes entran por hectárea? Y tenés que descontarles las calles porque tienes que tener calles de 12 metros, pero cálculale que tenés alrededor en la superficie el 15% del loteo Pizarro, estás hablando entre 22 y 24 terrenos aproximadamente podrían hacerse. En terrenos de 600 metros cuadrados, si son más chicos podrían salir más. Bueno, por lo general los terrenos son de 400 metros. Concejal, en este sentido, también se va a debatir esta noche la situación de emergencia económica que propone el Consejo, perdón, el Ejecutivo, o se le va a pedir informes al Ejecutivo sobre la emergencia económica. Mirá, los proyectos que vienen del Ejecutivo, por lo general, en el momento que se lee la nota, se decide entre los concejales qué vamos a hacer. si lo vamos a manejar en comisión o lo evaluamos en el momento. Por eso ahí me estaría adelantando en la respuesta porque eso va a pasar hoy. Pero llegó el proyecto, obviamente, del Ejecutivo. Sí, sí, sí. Por eso va a ser una decisión. ¿Y el proyecto informa todos los pasos, todos los estamentos que se ven afectados con esta emergencia económica? Porque, a ver, ayer hicimos una nota con un instructor de Vela, de aquí, de la región, Nicolás Bustingorri, y nos decía, sí, estamos haciendo la escuela de Vela en Epuyén porque realmente es el único que se pone las pilas. ¿Pero qué pasa con Patriada? Porque Patriada depende del hoyo. Patriada no es Epuyén. No, no. Es de El Hoyo. Sí. Es el mejor lugar para practicar el deporte. Pero, sin embargo, no hay una escuela municipal que trabaje en este sentido. Y nos confería que él se reunió con el Intendente y el Intendente le dijo, estamos en emergencia económica, no podemos apoyar en nada que no sea pagar sueldo y hacer algunas obras mínimas. ¿Ustedes tienen ya pormenorizado el alcance de esta emergencia económica? ¿Tienen un informe vasto de cuáles son los números de ingresos del municipio, de egresos, en qué se gastan las partidas? Bueno, nosotros tuvimos un informe que se presentó, lo cual hubieron unas dudas que surgieron en el momento. Por lo tanto, se pidió una reunión con los empleados de la parte contable también. Bueno, se está esperando esa reunión. ¿Cuándo se pidió? Se pidió la semana pasada. O sea, en el momento de que sale la emergencia, el Consejo solicita una reunión con los empleados de la parte contable, donde vino en representación de los empleados la contadora Evangelina. El problema es que nosotros necesitábamos en ese momento un poco la información también de los empleados. Pero bueno, eso quedó un poco, fue así un... No discusión, pero sí un cruce de palabras en cuanto a que el Ejecutivo Evalut dijo que en representación venía la contadora. Pero bueno, quedamos igual a la espera de una reunión que era lo que nosotros esperábamos. ¿Y la contadora vino? ¿Está confirmada la llegada? ¿Va a dar explicaciones? La contadora vino y dio explicaciones, lo cual le saltaron unas dudas. Por eso era que se quería que esté el personal contable, para que se aclaren algunos temas. En un momento la contadora refirió que le habían pasado información que evidentemente no estuvo corroborada. Entonces bueno, nosotros pedimos que se aclare el tema. Si el problema había venido del empleado que ya tenía su cargo por haber mandado mala información o fue ella la que no corroboró la información. En este caso igual la responsable es ella porque es la jefa del área. ¿El Tribunal de Cuentas qué dice todo esto? No tenemos todavía información del Tribunal de Cuentas. Todavía no. ¿Está conformado el Tribunal de Cuentas? En el Consejo de Liberantes no nos ha llegado la información hasta el momento. Bueno, entonces tiene un contralor el municipio. El tema es que nosotros, como este tema... No, pero Pérez, muy simple. ¿El municipio tiene contralor o tiene Tribunal de Cuentas? No, tiene Tribunal de Cuentas. ¿Y el Tribunal de Cuentas? Sí. ¿Se ha presentado? ¿Ustedes lo han citado? ¿Qué dice el Tribunal de Cuentas? No, no. ¿Por qué hago hincapié en esto? El Tribunal de Cuentas es el que debe revisar los números del municipio. Exacto. Por eso es un Tribunal de Cuentas. No se ha expedido, no ha tenido un mensaje en relación a esto que se está marcando. Es grave lo que usted está diciendo. A ver, que la contadora reconozca que hay algunos errores, que lo tiene que revisar con los empleados del área contable. Sí. ¿Dónde queda la figura del Tribunal de Cuentas? Bueno, te cuento. Nosotros, por ahí le puede llegar a decirse una problemática que tenemos en esto, es que las observaciones nunca las tenemos en el momento. Una de las cosas que estamos tratando de cambiar y se le pidió al Ejecutivo es que no demore incluso tanto las carpetas en llegar. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada estuvimos revisando carpetas de diciembre y enero. Entonces es uno de los temas que por ahí, bueno, a lo mejor es una cuestión administrativa que hay que agilizar para que el Consejo las tenga en el momento las carpetas. Y bueno, ahora esto es un tema que se sigue tratando en la declaración de emergencia, así que por ahí es muy apresurado darte información hasta que no sigamos viendo, a ver si vamos a seguir teniendo más reuniones. Correcto. ¿Se pedirá quizás aquí en adelante llamar o tener la palabra entonces del Tribunal de Cuentas? Y nosotros lo que deberíamos en este momento es tratar de tener, yo creo, una reunión más con el Ejecutivo para ver las dudas que han surgido, incluso algunos vecinos que se han acercado preocupados en cuanto, por darte un ejemplo, por ahí algún vecino que trabaja en la parte turística que dice que haber hecho una declaración así se pueden ver afectados en cuanto a que la publicidad que se hace después del lugar a nivel turismo puede perjudicar porque la gente puede entender que la emergencia económica da a entender que está todo mal en el pueblo. Entonces por ahí yo creo que va a haber alguna reunión con la gente que le ha preocupado el tema que no estaba al tanto en el momento y el Ejecutivo y el Consejo, lo cual seguramente se irá a conformar acá y se aclararán las dudas que han quedado. Correcto. Pérez, le agradecemos como siempre la deferencia de atendernos. No, por favor. Y bueno, en realidad